A pesar de que hoy se habla de la extinción del movimiento antorchista, recientemente con la realización de un pequeño evento con la inauguración de la obra de la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la calle Amistad en el barrio de San Nicolás Tlajiaco, dio prueba de que continúan siendo una fuerza política social que se encuentra enraizada entre el pueblo mixteco. En el festejo se contó con la presencia de Miguel de Jesús Pérez Vázquez, presidente municipal, y César Hernández Olivera, dirigente de Antorcha en la región, quienes fueron arropados por vecinos del barrio y ciudadanos de diversas comunidades del municipio. Dicha obra no solo beneficiará a afiliados, sino a más de 20 familias que habitan por la calle. En su intervención, Miguel de Jesús Pérez Vázquez agradeció la invitación de la dirigencia de Antorcha Campesina. Asimismo, reconoció el trabajo que impulsa Antorcha para llevar desarrollo a municipios que lo requieren, motivo por el que su gobierno está dispuesto a unir fuerzas. Compartiendo la alegría que tienen ellos de ya tener hecho realidad su obra de dedicación, que está beneficiando a más de 300 familias, es un esfuerzo de todos. Y esfuerzos como el que hace Antorcha Campesina de lograr recursos extraordinarios, pues a nosotros nos ayudan mucho. En seguida, el dirigente antorchista agradeció la compañía del Edith Tlajequeño y puntualizó que la obra se materializó gracias al esfuerzo de la lucha organizada de antorchistas de diferentes comunidades. Y haciendo un lado ideologías, haciendo un lado colores, lo que nos interesa a ambos, siendo actores políticos progresistas, pues lo que nos interesa es ver desarrollo, es ayudar, es contribuir. Y lo que pueda hacer Antorcha por Tlajequeño, como lo ha venido haciendo por muchos años, la administración que esté, pues nosotros siempre tendremos el respeto que se merecen y por consiguiente la intención de trabajar. Por eso yo te agradezco, muchas gracias Miguel por acompañarnos, por darte tu tiempo. Yo les pido compañeros, de manera muy respetuosa, que le vendemos un fuerte aplauso al presidente municipal por estar con nosotros hoy, por venir. Finalmente, Tristán Vladimir Gómez Betanzos, agente del barrio, refirió la necesidad que significaba contar con luz eléctrica, por lo que agradeció a su organización y dirigencia. Pues ya es un día de mucha alegría, ver la electrificación ya hecha una realidad, una necesidad muy importante, que lastima mucho a la sociedad, el hecho de no tener luz eléctrica. Ahora sí hace una realidad, con la ayuda de Antorcha Policina, los que no tenían el servicio, ahora ya con él, creo que va a ser más beneficioso incluso para los niños. Estamos en una etapa en la que la luz eléctrica es necesidad para conectarse en línea, para estar estudiando, y es bueno el momento a lo mejor más indicado.